Sergio, en otro orden de cosas, ¿cómo vamos con la progresión de las obras que ustedes han encarado este año y que están llevando adelante? Sí, las obras están un poco despacio, pero avanzando permanentemente, ¿no es cierto? Ahora estamos en la etapa de pedir, de terminar de concretar los presupuestos de los divisorios de Durlock, que son los materiales en seco para dividir lo que es el baño y los consultorios que estamos haciendo. Sabemos que es tiempo que ustedes ya empiezan a llevar adelante sus proyectos, hay gente que ya comienza con lo que es el texto ocular en las escuelas, ¿es así? ¿Ya comenzaron? ¿Cómo están trabajando en ese sentido? Sí, se empezó la semana pasada a hacer la pesquisación de la vista en el Colegio Sagrado Corazón, y bueno, esta semana se sigue con las otras escuelas, ¿no es cierto? San Carlos Urge, Esler y Sauce. ¿Qué resultado arrojó la campaña de las tapitas? Es muy grande, la verdad que tenemos muchas tapitas, no sé si hiciste una toma y si no la vas a poder hacer después, hay como 20 bolsas de semillas ya llenas, cocidas ya como para ir llevando la despega donde nos pidan ellos que la destinemos. Bueno, muchísimas gracias, ¿cómo se? No, al contrario, gracias a ustedes por estar siempre con nosotros y poder brindarle la información a toda la comunidad.